Hola que tal mi gente, aquí estamos sus amigos los del revuelo Esta noche queremos agradecerle por ahí a todos nuestros clientes Esa gente que confía en nosotros, que le gusta nuestro humilde mizuka Muchísimas gracias, estamos muy agradecidos Especialmente un saludo muy especial para el compa Tavo Por ahí también para el compa Bartolo Valdés Y sus cuatro corazones, ese compa que nos apopoña Y nos está patrocinando tal vez estos videos Ok, vamos a verles por ahí algo, un cordillazo compadre Que es de llegue para que se eche unos tequilazos por ahí A ver como dice, cuéntame compa Pedro Lo dice y suena, suena y dice Ahí te va Se donde salió la compa Con gusto y liquido las cuentas De la empresa de la A y la Z Conocido como el M1 Es un águila de que se respeta Mucho más se respeta el catorce Eso grabe el pelo en la cabeza Es mi vicio, la sangre le diga La venganza se me hizo un placer Habrá torturas, habrá un infierno Soy sanguíneo, soy sanguíneo, mazo poder Me da risa mirar los tirados Y la tierra queriendo morder Soy cerebro y uno pa' mi equipo El cuatro, el cuatro fue un valiente Fue abatido por unos cobardes Tenían miedo de llegar conmigo Orgulloso me siento del hijo Pues también le respondió Tachillo Estos son los del revuelto Saludarnos Porque fue un valiente con agallas De los que hoy en día nacen contados Por un pie presionaba su pecho Con una mano le agarró el cuello En la otra mano traeba un cuchillo Los decapitos les cortó el cuello Y junto a ellos les dejó un mensaje Que para los niños su respeto Y además tiene la gente inocente El que paga a mí es el que la debe Los terceros no tienen la culpa Hay que hacer frente con los debes Los grandes siempre contra los grandes Ya me voy, me despido de ustedes Ahí están los amigos del revuelo Gracias por el apoyo compadre y comadre Por ahí gracias por escuchar De nuestro humilde música Muy agradecidos compa Paco Y todo su staff Ahí estamos viejón dice